Y en esta ocasión, ¿qué se cuece en torno a los añadidos a GeForce Now? Pues arrancamos julio, ya tenemos los previstos del mes, siendo estos 25, y el jueves primero llegaron 11 títulos. Entre ellos, hemos de decir, dos free to play, o sea, free to play de verdad. Y está desde luego el que se está regalando esta semana en Epic Games, que de inmediato ha sido puesto en el servicio. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por dar click a este clip, muchísimas gracias por pasarse por aquí. De hecho, me parece que el día de hoy no hay demasiado que decir más que los añadidos, porque el blog no es que ande muy nutrido especialmente. En los foros, al parecer, Cory de plano ya ha abandonado esta tarea de semana a semana publicar qué es lo que llega al servicio y redirigirnos al blog. Es de hecho allí, es de hecho aquí, donde encontraremos esa información puntual. Y para esta entrada, se encargan primeramente de recordarnos que las ofertas en Steam veraniega siguen vigentes. La fecha límite para aprovecharlas es, como seguramente ya saben, el 8 de julio. Y como seguramente ya se percataron, en esta super venta podemos hallar juegos con hasta un 90% de descuento. Muchos de ellos sí, desde luego, disponibles en GeForce Now. Y mencionar que, en efecto, la lista de añadidos está compuesta casi toda por títulos que andan en rebaja. Y estos, en orden de aparición dentro del propio hilo de Jeff and Thursday en el cliente de GeForce Now, son los siguientes. Eternal Return figura en primer lugar a través de Steam. Es un Early Access Free-to-Play editado por Nimble Neuron. Desarrollado por Nimble Neuron. Lanzado el 14 de octubre de 2020 con una apreciación de la comunidad en Steam de 73% de positividad. Y con un precio, evidentemente, de 0 dólares. The Spectrum Retreat, a través de Epic Games y siendo el gratuito de la semana. También ha sido añadido por aquí, Editha Ripstone. Desarrollado en Smith Studios. Fue lanzado el 13 de julio de 2018. Y tiene una apreciación de la comunidad en Steam del 74%. Su precio, claro, en el launcher en el que se añadió, es de 0 dólares hasta el 8 de julio. El tercero en la lista es Castle Flipper, a través de Steam. Editha Gaming Factory, Ultimate Games. Desarrolla Pyramid Games. Se lanzó el 26 de mayo de 2021. Cuenta con una apreciación por parte de la comunidad del 57%. Y tiene un precio de 6.5 dólares hasta el 8 de julio. Luego, 9 dólares. El cuarto juego agregado es Air Defense Force World Brothers, a través de Steam. Editado por D3 Publisher. Desarrollado por Jukis. Lanzado el 27 de mayo de 2021. Y con una apreciación de la comunidad del 83% en Steam. Su precio, este sin rebaja, es de 60 dólares. En quinto lugar, hallamos a Fishing Barency, a través de Steam. Editado por Astragon Entertainment. Desarrollado por Miss Games. Lanzado el 7 de febrero de 2018. Con una apreciación por parte de la comunidad en Steam del 76%. Y un precio hasta el 8 de julio de 8 dólares. Para luego costar 15 dólares. Nuestro siguiente título es Not Tonight, a través de Steam. Editado por No More Robots. Desarrollado por Panic Bar. Lanzado el 17 de agosto de 2018. Y con una apreciación en Steam del 76% de positividad. Su precio es de 5 dólares hasta el 8 de julio. Para luego costar 9 dólares. El séptimo en la lista es Opus Magnum, a través de Steam. Edita y desarrolla Saktronics. Fue lanzado el 7 de diciembre de 2017. Y tiene una apreciación en Steam por parte de la comunidad del 100%. Su precio es de 5 dólares hasta el 8 de julio. Y luego 9 dólares. En el octavo lugar de la lista, hallamos Sleapways, a través de Steam. Edita y desarrolla VLWing. Fue lanzado el 3 de junio de 2017. Tiene una apreciación en Steam por parte de la comunidad del 94%. Y un precio sin rebaja de 8 dólares. El noveno agregado en esta lista es Soul Worker. Free to Play a través de Steam. Edita y desarrolla Lion Games. Fue lanzado el 2 de octubre de 2020. Cuenta con una positividad en Steam del 78%. Y su precio, al ser un Free to Play, es de 0 dólares. En décimo y penúltimo lugar, hallamos a Strategic Mind Fight for Freedom, a través de Steam. Editado y desarrollado por Sterni Games. Lanzado el 21 de mayo de 2021. Cuenta con una apreciación por parte de la comunidad del 94% y un precio de 12 dólares hasta el 8 de julio. Tras esa fecha, 15 dólares. Y en último lugar, ocupando el undécimo puesto de esta primera lista de añadidos de julio, tenemos a Segura 2. Un juego en Early Access, agregado a través de Steam. Edita y desarrolla Milks Town Studios. Fue lanzado el 22 de octubre de 2020 y tiene una positividad en Steam del 100% por parte de la comunidad. Su precio es de 8 dólares hasta el 8 de julio y luego 9 dólares. Y eso por el lado de los agregados que ya podemos hallar para ser lanzados en el servicio. Lo que veremos todavía a lo largo de este mes es esto. Son 25 títulos previstos. Ya estaremos haciendo el recuento al final de cuántos de estos llegaron, cuántos se retrasaron. Y con ello también haremos la suma de cuántas sorpresas se vieron incorporadas y cuántas habilitaciones. Entrando a la cita directa de lo que se espera llegue este mes, tenemos a Es decir que estaba siendo esperadísimo por muchos aquí, ¿no? Luego tenemos también el recuento del, bueno, un pequeño esbozo de lo que se vio en el mes que recién acabó. Y esto es lo que podemos esperar. Insisto, veremos exactamente qué termina por llegar, qué se retrasa, qué sí resulta ser puntual y cuántos juegos en total podemos abrazar para final de mes. Y hablando de abrazar, ¿cómo abrazó la comunidad la lista final de los añadidos en junio? Para la cuarta semana de listados, les puse el jueves 24 los 13 agregados de ese día. Y podemos ver claramente que para la mayoría de los votantes, GeForce Now sigue siendo un cadáver. De 1,681 votos, 51% opinó que GeForce Now es un cadáver. 20% dijo que la lista estaba compuesta por pura caca desconocida. 21% dijo conocer algunos, pero la lista estaba meh. 6% mencionó tener alguno o algunos y parecerle o parecerles buenos. Y 2% conoce o tiene un montón y la lista está buenísima. Y así finalizamos pues el revisado de este primer listado de añadidos correspondientes a julio. Arrancamos mes, tenemos previstos. Y los primeros 11 agregados son estos que ya podemos hallar citados en la pestaña de comunidad con su correspondiente encuesta. Los invito a ir a manifestarse. Y agradezco de antemano a quienes decidan así hacerlo. Ya veremos cómo finaliza esto para la siguiente semana. Pero podemos prever que claramente GeForce Now se mantendrá así, como viene siendo común verle muertísimo. Y si en algún momento resulta que revive porque llega a todo Capcom en un solo jueves o las producciones orientales de Square Enix o no sé, soñando muy guajiramente, Take-Two agrega todo, revivirá. Y en ese momento estaríamos hablando de un GeForce Now zombie. En fin, sin nada más que decirles por este instante me despido. Gracias por ver y escuchar. Muchísimas gracias por pasearse por aquí. Denle duro a lo que sea que puedan jugar a través de su plataforma de Cloud G predilecta, sea esta GeForce Now o cualquier otra. Y en caso de que esta de pronto sea xCloud ahora que se puede jugar por cualquiera que tenga una suscripción a Game Pass Ultimate, recuerden que si no les anda bien en su ubicación, pero GeForce Now sí, muy decente, pueden utilizar este como una VPN diagonal PC virtual, ideal para xCloud. Solo requieren abrir el navegador en GeForce Now. Y esto se consigue de dos o tres formas por ahí muy sencillas. Yo la que aplico es lanzar cualquier juego de Epic Games y elegirlo guiarme con Steam. Sí, por supuesto, esto también deja abiertas las puertas para lanzar Stadia y Boosteroid. En mi experiencia, Luna es el único que no va. Y sería genial que también pudiésemos comprar Ubisoft Plus desde aquí, pero al menos yo no lo logré. Pero hey, díganme pues si creen que más bien el mejor añadido a GeForce Now de esta semana y para arrancar fuerte el mes de julio es más bien, tal vez, xCloud. Me largo ahora sí, los dejo como de costumbre con la invitación a que me escriban allí abajo en sus comentarios, en estos meras dudas u opiniones, estaré leyéndolos y trataré de contestar a todos y cada uno de ellos. Hasta la próxima, pásenlo muy muy bien, yo soy Winmer, bye bye.